¿Qué quieren? ¿Por qué quisieron a ese güey? Yo digo por la privatización del petróleo ¿Será? Yo digo que por ahí va el pedo, no sé, o sea, están insistiendo mucho en aceptarle Sí, pero de privatizar el pedo Todo el pueblo y... No, pero es que si... Yo digo aquí sabe, pero puede ser otro negocio Pero por mientras ya sacó a su... Casi casi ya está fuera de su hermano El, bueno, el Salinas, el Raúl Sí, sí, sí Sí No, la gasolina, la gasolina para mí que va a subir un chingo Y lo voy Ah, ya está bajando Pues sí, si lo vemos no tiene caso Nosotros tenemos petróleo Podemos hacer nosotros la misma gasolina Y bajar el... Ay, 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 de tu madre Ay, 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 ay Vas y más y una, atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Viene uno, viene uno, viene uno Ay, 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 ay Al comas me mató Y, ah, me mató, un compañero Rosalie �� ¿Qué pasa con Nasa? ¿Qué pasa con Nasa? Si, yo no hay miedo ¿Qué pasa con Nasa? ¿Qué pasa con Nasa? Y podemos hacer unos tapeos pegas Ah, ok, ok No, eso no A ver si de que salieron a lo chingo Ah, ya me vio el wey Ah, siiii Ahí está Ah, pero yo pensé que ahí arriba no, ese vato está aquí abajo wey Ah, no, si Ah, este va al río Ah, decía a Sidney Podríamos hacer nosotros la gasolina y bajar el precio de la gasolina Obviamente Pero pues, si le colocamos la gasolina en Estados Unidos, por eso se le pone caray Es que Es que Refinerías las tiene Ah, me sigue bien bonito Centejas es una de las mejores, creo Refinerías Pero No, por decir, dicen Veracruz es un país, es el más rico que tiene México y no lo saben explotar No se puede explotar Ahi no, Veracruz es un país, es un país Ah, otra vez Ese vato me trae el ruido Se me olvida, de repente paso por aquí Es que... Ahora Es que está Va a llegar uno por atrás, por lo... por atrás Va a llegar, iii, aguanta Que terrible Ah, se me acabaron el balo ahí Uy, era más fuerte que me mataron a mí Casi me han matado Ay, no Está aún más tirando We've re-secured B Mira, esos vatos deberían descultarlos a los que se ponen ahí, loco, en ese glitch Sí Sí, sí Pero machine Ay, Dios Y otra vez el Chargers dijo No, 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 no El otra vez Están jugando con, también, con unos, ¿cómo se llama? Con unos No sé dónde eran, pero decían que Como, les entendí como que el que se subiera ahí lo iban a expulsar Del, del este Y luego le dijeron a todos los equipos, a todos los grupos No, porque era el que se subió No, no glitches, no glitches, algo así Ah, que Kick out, kick out Sí, pues estaría así de hacer eso, porque no manches Ah, no sé, hay que ver, es que otros Un game No hay, sí, sí, que no se permiten que el curso se acabe ah no to ni lo vi, le disparé a los locos ah, aguanto que allá, ahí voy por ti ahí ando en dos, loco ese baby vino a morir enfrente de mi ah el listo salio desde abajo el listo salio desde abajo espera, quién, 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 quién está disparando, pero no lo veo a mí también es el que me mataba está bien, pero está disparando sí, pero no lo veo cómo tiene a mí, quién va más ah, perdón, aguanto ah 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 está por ahí, está por el tanto a ver si le atino ah 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 la bomba no ah 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 ahh ah 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 ¡Take the pain! ¿Qué? No, ya me dio la alergia a vingacho ¿Qué con qué? ¿Qué? ¿Pinusitis? Es una enfermedad Es una enfermedad en las vía respiratoria Se acumula... Se acumula creomucosa en la zona de... ¡Estoy listo! ¡Reloading! ¡Renade out! Pero es seguido ... ... ... ... ... ... ... ... como una una cura pero bueno, creo que se tienen que operar, creo que se tienen que operar pero ahi este como se llama cuando te dan terapia con abejas, no ha tocado ver? ah no, se llama, tiene su nombre ah, ah, es este ahhh, como se llama cuando te dan, cuando te dan terapia con abejas se llama cuando te dan terapia con abejas ahhhh, no, no 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 ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Estoy intentando! ¡Estoy intentando! ¡Estoy enfrentando a B! ¡Estoy matando! ¡Estoy enfrentando a B! ¡No! Apenas quedo muchos ahí, hombre, para matarme, je, je. Lo que fue, felicidad. A dejar terapia. Ah, es como... Nada te crees. Es como... No me acuerdo, ya no me acuerdo. No me acuerdo, es como a victor. No me acuerdo. Parece que mató a Rosalind. Es el... Ay, ay... Estoy llamando a... Ay, ay. Ándele, güey. Ándele, güey. Vamos a escribir, je, je. Good to go. Está yendo por aquí, por aquí por la izquierda Todos Está aguante, no se muere, no se muere Está uno, está uno, está uno, está uno, está dos ¡No me va a cambiar, me mató a mí, loco! ¡Ah! ¡Ven la mera que oyó, está mediano! ¡Qué! ¡Ah, no, va a atacar exacto, va a atacar exacto ¡Va a atacar! Voy a voy a hacer dos veces, si no lo levantemos ¡Ah, no! ¡Wuino matador! ¡Ah! ¡Ah, no, manches! ¡Ese va a ser bañado, güey! Levantándome, me dio con el Franco, no, a Sandy me levantaba eso Como que le disparaba al otro, pero me levantó a mí el otro Y me dio de cuenta que lo cubrí Oye, el Eric, ¿el no es el... este güey, el güero? Está hablando Nada, nada, porque él no sabe que le hicimos al güey, así No, nada, porque él no sabe que le hicimos al güey, así Traxopiwi, traxopiwi ¡Ay! ¡Vienen tres, vienen tres! ¡Ay, trae un pichín! ¡Lanta... ¡Lanta cohetes! ¡Ay! ¡Ay, me has que caminí, maricón! ¡Lanta cohetes! Le voy a hablar a Goku, güey, para que se regañe ¡Jajaja! ¡Lanta cohetes! ¡Lanta cohetes! ¡Ah, esta armaduría que le caminé ahorita ya! ¡Eh! ¡Jajaja! Está en el modo super saiyo, güey Voy a hablar a Vergueta ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡A la... ¡A las cuatro votos! ¡A las cuatro votos! ¡Ah, en la tarde! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien light! ¡Ah, por qué? Ay no, mira Ay Carlitos, Carlitos Uy, ¿de dónde te mató? Está de franco ahí en el grid, pero está aquí enfrente, o sea casi La salida de su izquierda, ya que está en la bajada, ahí está arribita el güey Ay, ahí subió un chorro bajo el grid Sí, hay un chorro ahí Ándele Este vato es el que está en el grid Ándele Ándele Ándele, ese Ah, ya cosmadillo el güey Un headshot mató Ay, chingatelo, ¿chingaste de ahí? ¿De dónde estás ahorita? Simón Ah, abro No, vale, dime mis bombas Ah, ok Ah, este franco, ¿qué es loco? ¿Cómo se llama? El penetrator ¿Qué? Ah, qué p*** I need a medicare Armazón Penetrátor ¿Qué? They're securing A Ándele Ándele Ah, chingat, ¿dónde lo mataste? Pero si estaba el franco, güey Ah, ya sé dónde estaba Ah, por los vagones Ah, no había Es la neta, no sé cómo, chingat, me mató el güey ¿Qué? Oh no Pablo We're taking back A Ya porque le estoy dando los his tickets, ¿no? P***, ¿do te faltan tres, Intelligo? Pforto las pilas ¿Qué te mandan? ¿Tú vas aą, güey? ¿Tú vas aŁ? Mucho, no alcanzo y 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